Este es un pasillo titulado A mi querida Tata, no es mío, es de un compositor muy joven, Juan Felipe Vázquez, que me dio la grata sorpresa que está aquí. Un aplauso, Juan. Pues este es un pasillo, él es un gran compositor para guitarra y otros instrumentos, de un lenguaje muy propio. Y a mi querida Tata, tengo entendido a la abuelita, a Tata, se lo dedicó y compuso este pasillo para guitarra. Espero que lo disfruten. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno